Cambiar completamente de información porque se debate a nivel nacional en el Congreso lo que es el presupuesto del año 2023, presupuesto presentado oportunamente por el presidente Alberto Fernández. En este sentido, este presupuesto obviamente contempla obras para todos los puntos de la República Argentina y uno de ellos tiene que ver con la provincia de Corrientes y un anhelado deseo de poder finalizar la obra de la Ruta Nacional Nº 12 allí en cercanías a la capital correntina. En este sentido, Noticiero 9 ha delegado con Jorge Romero, diputado nacional por la provincia de Corrientes, acerca de este tema. Acordar con el presidente de la Comisión de Presupuestos, el diputado Carlos Jerez, es incorporar una partida para el ensanchamiento, sería la remodelación de la ruta o la repavimentación de la ruta desde Riachuelo hasta Saladas, con un monto de 11.650 millones de pesos, que en principio es un monto importante, así que creo que es una muy buena noticia para todos los correntinos y fundamentalmente para los que transitan la ruta 12 y que hace un buen tiempo a esta parte, venimos teniendo muchos problemas por la cantidad de tráfico que se tiene y por el estado en que se encuentra la ruta. El ensanchamiento de repavimentación y en realidad el proyecto ejecutivo todavía no está porque esto es un pedido que tiene poco tiempo y en realidad a la incorporación del presupuesto se empezó a hacer y estamos hace muy poco tiempo, entonces no hay proyecto ejecutivo para la obra. Pero sí logramos incorporar este monto para poder realizar el proyecto ejecutivo y la idea es, en principio, de lo conversado con la Dirección Nacional de Vialidad, es la pavimentación de las ruasquinas, de esa manera se ensancha, y la construcción de terceras trochas para que cada tantos kilómetros se pueda posibilitar el traspaso de camiones, sobre todo incluyendo una tercera trocha. ¡Gracias!